Hola chilenos, ¿cómo están? Este es un mensaje para ti, Boric. Ese tiempo que no te dirigía uno. La verdad que no te lo mereces. Pero esta será una excepción. Oye, mira. Somos parte de una generación privilegiada. Cuando asumió Allende, en 1970, teníamos siete años. Cuando Allende se suicidó, en 1973, teníamos diez años. Hoy tenemos sesenta años. Hemos sido parte de la historia de Chile. Hemos sido parte de una generación que vivió todo este proceso, desde incluso antes de 1970. Fuimos parte de una generación que entró al gobierno militar con una pobreza de un 40%. Ese presidente que tú idoladas tanto como Allende, nosotros fuimos parte y vivimos un gobierno que destruyó Chile, como lo estás destruyendo tú actualmente. Fuimos parte de una generación que con siete años que con siete años fuimos testigos como nuestros padres, como nuestros abuelos tenían que levantarse a las cuatro, cuatro y media de la mañana para ir a hacer una fila al negocio de la esquina. Fuimos parte de una generación que teníamos que ir a suplir a las personas que hacían la fila desde las cuatro de la mañana. Los miembros de una familia, el primero partía la fila a las cuatro, el segundo lo reemplazaba a las ocho de la mañana y el tercero lo reemplazaba tipo doce cuando después de una larga y eterna fila recién tú podías acceder a algo de mercadería en el negocio de la esquina. Un litro de aceite, un kilo de arroz, algo de pan, algo de fideos y eso era todo. Vivimos durante tres años de la unidad popular en un gobierno que solamente generó pobreza, solo pobreza. Por lo tanto, fuimos parte de una generación que cuando Allende se suicida el 11 de septiembre de 1973 como gran parte, como la mayoría de los chilenos estuvimos felices de que asumiera una vez por todas un gobierno militar. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nadie nos contó esta historia. Nosotros la vivimos. A los militares le iban a tirar trigo a los cuarteles para que salieran de una vez por todas a salvar a Chile. la democracia cristiana y los partidos más de centro iban a rogarle a los militares que se tomaran el poder, que salvaran a Chile, que nos salvaran de Allende, que nos salvaran de la unidad popular, que nos salvaran del marxismo. Esa es la historia de nuestra generación. Nosotros lo vivimos. A nosotros nadie nos contó la historia. Hoy día, lamentablemente, con 60 años, vemos cómo este país ha retrocedido 30 años. Nos estás llevando a la historia. Nos estás haciendo retroceder como país. en 1970, 1973, cuando estábamos estudiando, veíamos que nuestra economía solo superaba a Haití. Fuimos parte de una generación que vio crecer a Chile, que vio mejorar a Chile, que vio cómo la historia nos fue llevando cada vez más arriba como país. llegamos a estar número uno en Latinoamérica. Hoy día, nuevamente, los que están estudiando la economía ven que estamos superando nuevamente Haití. Eso es. La historia es así. La historia no se acomoda. Chilenos cuiden a sus hijos, luchen por sus hijos, saquen sus hijos adelante y cuando vayan a las urnas denle a sus hijos un voto de esperanza y voten por gente que saque al país adelante. no que lo destruya, no que lo llenen de falsas promesas. Chilenos, un gran saludo por ustedes. Viva Chile.